Se va a comenzar a fabricar en la Argentina la Spunix 5, dijo el dueño de la fábrica. Hay luz al final del túnel. Bueno, el centro Gamaleya, que es el centro donde se desarrolló en Rusia la vacuna, aprobó satisfactoriamente la calidad de las 21.000 pruebas de transferencia tecnológica enviadas por el laboratorio Richmond a Rusia en abril para producir en el país la vacuna Spunix 5 contra el COVID-19. La vacuna ya está casi lista porque las pruebas que se han enviado a Rusia fueron aprobadas. Es decir, lo que se fabricó en Argentina lo mandaron para Rusia, los rusos miraron, sí, está perfecto, es igual que la que hacemos nosotros acá, sí que pueden empezar a fabricar acá. Se está terminando de construir todo ese hub, le llaman hub biotecnológico, que sería el más fuerte de América Latina, para poder comenzar a realizarla. ¿Cuándo? Dicen que en pocos días. Ojalá que sea también en pocos días. Lo que no sé yo y no se especifica es la información si le falta mucho tiempo de construcción a ese hub biotecnológico, que es donde va a estar la fábrica, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se ha hecho ahora se hizo en el laboratorio Richmond a pequeña escala, 21.000, pero acá se necesitan millones y millones porque desde Argentina se va a producir para toda Latinoamérica. Es una muy buena noticia, digo yo que va a ser recontra buena noticia si los plazos son cortos.